Año del 85 Dicen lo que ha sucedido y aparece el cementerio de cuerpos desconocidos Dicen que unos colombianos en ese rio murieron Porque andaban en la mafia de la de Caro Quintero También norteamericanos ahí desaparecieron De las leyes mexicanas se tienen que respetar No porque presten servicios al gobierno federal A todos los delincuentes se les debe castigar Se le acreditan los muertos a la banda del jaguar No saben si fue Durazo el que los mandó a callar Mafia de Caro Quintero ya los muertos no hablarán Fueron bastante los muertos que muchos recordarán Las órdenes de Durazo que le dio a la judicial También a la policía del Distrito Federal Por ese río de Tula muchos secretos se irán Adiós Arturo Durazo y a la banda del jaguar Mafia de Caro Quintero ya termine de cantar La Тогда de layer Fueronобщеc ¡ualdad número 3! CC por Antarctica Films Argentina